Con 74 años de edad, este 19 de febrero se dio a conocer la triste noticia de la pérdida del actor Javier Mark, según anunció la Andy a través de redes sociales. El actor será recordado por haber participado en más de 100 producciones, entre las que destacan La Leyenda del Zorro y Mundo de Juguete. La Asociación Nacional de Intérpretes a través de su cuenta oficial de Twitter dio a conocer la pérdida de Mark. Sin embargo, no dio más detalles acerca de los motivos de su partida. Con sus propias palabras, la Andy México escribió. Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Javier Mark, actor, director y docente mexicano. Con una amplia trayectoria en televisión, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. En esta misma red social, el reportero de Nota Roja, Carlos Jiménez, dio a conocer que supuestamente las autoridades encontraron al actor en una azotea, después de que al parecer él se lanzó de un sexto piso. Hasta este momento, la información no ha sido confirmada ni negada por los familiares del histrión. Según lo que mencionó Jiménez a través de su cuenta de Twitter, el cuerpo de la estrella de televisión fue encontrado por paramédicos. Sin embargo, al momento de llegar, no pudieron hacer nada por él. Con sus propias palabras, Jiménez escribió. Hayan muerto al actor Javier Mark, el actor de 88 años aparentemente. Se arrojó a un sexto piso en la colonia Rincón del Bosque. Paramédicos lo hallaron en una azotea vecina. Aunque buscaron ayudarlo, ahí murió. Algunas personas en un inicio no creyeron la información dada a conocer por Carlos Jiménez. La actriz Laura Zapata también confirmó esta noticia a través de redes sociales, escribiendo el siguiente mensaje. El actor Javier Mark terminó con su vida. Estaba muy enfermo. Dejó una carta que decía igual estaremos con Dios. Que Dios lo reciba en su santa gloria. Lo despedimos con aplausos hace unos días que lo vimos fuera de la anda. Javier Mark nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1948. Él egresó de la Escuela de Arte Teatral. En Bellas Artes, él participó en más de 30 telenovelas, cerca de 40 películas y decenas y decenas de obras de teatro. Asimismo, se desempeñó como docente de actuación en diferentes instituciones. Sus colegas principalmente lo recuerdan por el amor al arte que compartía con todo el mundo. En algunas telenovelas en las que él participó, figuran Viviana, Los ricos también lloran, El niño que vino del mar, Mujer, casos de la vida real y el último melodrama en el que participó, La mexicana y el güero. Victoria Rufo ha sido una de las primeras actrices en dar a conocer un mensaje de condolencia por la pérdida de este gran actor. De igual manera, Erika Buenfil lo hizo a través de redes sociales compartiendo una foto donde aparecía al lado de Javier Mark. La histrionista María Sorte también compartió un corto pero muy emotivo mensaje a su amigo, escribiendo en redes sociales lo siguiente. Gran pesar da el tener que despedir a los amigos, a los grandes amigos como Javier Mark. Que Dios te reciba con los brazos abiertos, mi querido Javier. Descansa en paz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.